Los esqueletos son una raza en Kenshi, mejor descrita como robots sensibles. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. En el lore, los esqueletos pueden ser cautivados a través de un proceso que implica quitarles la cabeza. Esto parece convertirlos en una especie de zombie mecánico, ya que los trolls son esencialmente esclavos sin individualidad. Los esqueletos no pueden ser cautivados por el jugador. Curiosidad número 2. Aunque tienen una vida extremadamente larga, tienen una memoria limitada, razón por la cual generalmente se reinician cada pocos siglos. Los esqueletos que no hacen esto corren un riesgo constante de perder la cordura. Sin embargo, Isho insinúa que recuerdan perfectamente el pasado y la extinción, pero actúan como un todo para evitar que se descubra el conocimiento de su participación. Curiosidad número 3. Parece que todos los esqueletos, aparte de los esclavos, tienen la capacidad de ver Grog. Dada la abundancia de Grog, en varias áreas donde predominan los esqueletos. Curiosidad número 4. A diferencia de otras razas, los esqueletos no pueden repararse a sí mismos mientras se hacen los muertos. Sin embargo, pueden hacer que se reparen como de costumbre. Si un aliado cerca cuando queda inconsciente y la robótica está habilitada como trabajo, guardá el juego. Luego, cargase guardado, cuando te despertés, te vas a reparar mientras te haces el muerto. También puedes activar esto quitando una pierna robótica mientras estás en combate, recibiendo un ataque mientras te levantás, lo que a veces hace que su personaje se haga el muerto otra vez o si lo levantan y lo dejan caer al suelo mientras aún está inconsciente. Curiosidad número 5. Los esqueletos pueden sobrevivir en cualquier zona porque no se ven afectados por el clima y no necesitan comer, lo que elimina la necesidad de un entorno que pueda soportar la agricultura. Los jugadores, a menudo, configuran sus personajes esqueléticos para trabajar en torretas debido a las mismas razones. Curiosidad número 6. Por razones religiosas, la Nación Sagrada odia a todos los esqueletos. Atacarán a cualquier personaje esquelético a la vista. Esto hace que viajar por el territorio de la Nación Sagrada, ubicada en la región noroeste central del mapa, sea un poco más arriesgado para los personajes esqueletos que para los personajes de otras razas, que pueden atravesar su territorio sin mucho problema, siempre que tengan un Groenlandés a su lado. Curiosidad número 7. Los jugadores interesados en aliarse con los bandidos de piel de la facción menor del sureste, deben tener un personaje de jugador esqueleto cuando hablen con Savant. Curiosidad número 8. Los esqueletos pueden ser buenos artistas marciales, porque sus puños no se dañan cuando golpean a un oponente en los primeros niveles y tienen un mayor daño cortante cuando luchan con los puños. A diferencia de las otras razas, los jugadores deben tener más cuidados al seleccionar el equipo para su personaje de esqueleto para asegurarse de que tengan la protección de armadura adecuada, porque solo pueden usar armadura en las ranuras, armadura y piernas. Y hasta acá llegó el video, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!